No te frenes Si él te pide dale No te frenes Mira que grande es No te frenes Parece que así lo afleja a uno viejo cuando no está experimentado Es que si esta buen Esta hundisimo Ahí esta miren Las capturas que están haciendo como garpones muchachos Puedo cam, puedo cam Amigos, acabamos de cruzar la barra del giote Acá en Las Lisas, ya estamos en el mar Y pues acá venimos en compañía del amigo Oscar ¿Está Oscar listo para pescar? Mucho gusto, sí, a buscar un róbalo aquí ahorita en la barra del giote En Las Lisas Eso está perfecto, ahorita el amigo acá se va a meter Son las primeras inmersiones que va a empezar el ahorita en la mañana Más adelante nos sacaremos metiendo ya nosotros Pues acá ya listo, a ver qué tal, a ver si logra sacar algo Acércate porfa a la orilla ¿Ustedes? ¿Van a tener que ir a traer a el otro lado? ¿Sale a traer? Lo va a hacer un par de veces ¿Ahorita o una vez? Una vez para el otro, una vez que le va a venir otra vez Exacto ¿Leder qué? Normalmente ahí es donde matamos los róbalos Sí, en la esquina ¿Qué especies encuentran acá? Aquí lo que más buscamos nosotros es el róbalo Que es el de mayor precio comercial No porque podemos capturar un pez gallo Podemos capturar algún bagre Pero el que más buscamos es el róbalo Róbalo Se le ha apetecido Perfecto Su mayor premio en róbalo ¿Cuál ha sido? 34 34 ¡Wow! Hacia pulmón ¡Qué nivel! ¿A dónde está muy profundo? Está un poco profundo El problema es que son las olas Te puedes saber una de estas de encima Mira Cuando vos salís La mascarilla te la botas Exacto Sí 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 Amigos, 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 amigos Creo que hay primera captura Amigos Estamos en la Pura área De reventazón Pero tiró algo ¡Rápido! 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 Esta es la primera captura Me la puede quitar de la cabeza Ahí está, amigos Primera captura de la mañana Con mi amigo Vean qué belleza ¿Vio el cardumen, no? ¿O solo? No Solo Solo él Lo bonito de 6 libras Ahí está Un poquito robado Mételo ya al hielo ¡Belleza! Animal Hay que tener mucho valor Para pescar acá, amigos Porque esto se ve muy Muy arriesgado Tienen que saber pescar En estos lugares Porque en esas horas No cualquiera puede No cualquiera puede pescar acá La primera inmersión Ya todos los muchachos Estamos acá en un barco hundido Más allá Ramiro Más allá Hay de él ya Más allá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ramiro ¿Qué pasó? ¿No es ese? ¿No es el barco? El barco Más allá ¿No? ¿Ya ahí? ¿No? Vamos a ver ¿Vale? ¿No? ¿No es el barco ¿De dónde? ¿No? ¡Suscríbete! 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 Primera captura acá, siempre con Don Oscar, ha tirado un jurel. ¡Belleza! Está el primer jurel. Un jurel de unas 5 libras. ¡Ah no! Tiene como unas 8 libras. ¡Suscríbete! ¿Se va a subir? Yo les quiero los cargos también. ¿Ven que le estoy robando cámara? Ahí está, primera captura aquí en el barco hundido. Ahí se puede meter, ahí estamos ya en el barco hundido. Vamos a hacer pesca de fondo con camarón vivo. ¿Cuál será el más? Vamos a que continuamos la pesca. Ah, el 130. ¿Ah, el 130? Sí. Toma un camarón. Toma un camarón. Ojalá se pegue algo bueno. Ahí está. Vamos a buscarme. Yo no quiero. ¿Viene, no? Sí. Ya voy a quedar yo. Aquí, yo no sé si me picó a mí o... O es la misma pita que está enredando. Ajá, que enredó aquí. Porque aquí se... Saca la tuya, saca la tuya para que no se enrede. Senti peso yo también, pero no hay nada. ¿Está fuerte? ¿Vienes más, man? Sí. ¿Está fuerte? Lávate los dedos para que no haya nada. ¿Sentís fuerte? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿A qué sientes, brother? ¿A qué sientes? ¿A qué sientes? Sí, está hondo. Sí, me da 24 más. Ahí solo cayó la puerta ahí. Ahí, por favor. Te jala y... Pégase. Ahí viene. ¿Ve? ¿Ve? Es la que vi. Es la que vi. Ahí andan los tres bien vivos. ¿No puede dejar ir otra vez? ¿Ve? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quieres arrocar? ¿Qué? ¿Quieres arrocar? ¿Saca más la pita? Saca más. Ahí está. Ahí puede grabar. Ahí está. Ahí puede grabar. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Vuela, qué animal. Qué animal. Sáquelo, man. Sáquelo, viejo. Cuidado, ahí está el suelo. Le cubrieron a esas también, ¿no? Ah, sí. Mira vos. Qué belleza. ¿Puedes agarrarle la cola? Vamos a ver. Sí, está ahí para la cama. Mira vos. Un burleado. ¿Pero cochito? Estas son aventuras de pesca, no otra cosa. Ahí está. Segunda captura con línea de mano. Camarón vivo. ¿Qué va? Le tengo agarrado. Vamos a ver y... No hay que hacer. Ahí está. Ahí está. Hay uno bueno. Ese es Jurel. ¡Este sí! ¡Ah! ¡Se soltó! ¡Se soltó! ¡Se soltó! ¡Se soltó! ¡Se soltó! ¡Reventó la cuerda! ¿Será? La revisto Eso juega va Tenia que dar cuerda Si Si me lajo Si me lajo Si el te pide dale No te le frenes Mira que grande Uff mira como le hace el man No te le frenes Vamos a curarle va No sabemos Le das y cuando te jales lo dejas Ese fue el error niño que yo le hice Si el tuyo algo así era Como que no fueran jureles Si fueran rotas Han andado a todos Caen así los a todos Espacio No puedes robarlos Curvinas grandes No necesariamente son solo jureles Que belleza No harás el lazo Espacio dale Si te pide dale La canción es de pedir así Que se hizo chismón Es un jurel grande Con la cola Ah bueno Tal vez por la cuerda Que se hacía Lúcelo Uff si esta bonito Si lo luce Aquí lo Pero también De este lado viejo Mira para allá Mira para allá Que buena Vamos a ver Vamos a seguir ahorita Listo Vamos a pensar que traías Si era la bien Los dos nos emocionamos Acá pensando que traía mucho Vamos a pegar Es que hagamos de nuevo las pistas Pero si esta gurel Aguanta Es que hagamos de nuevo las pistas Es que esta gurel Esta gurel Esta gurel Carlos 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 Captura de Carlos Que capturaste Carlos mira como lo tiene buena viejo que buena captura ahí viene peleando con un jurel de los que están cayendo mira que varillazo vamos a ver donde se lo puse también hay que bajar ahí está oscuro está el pescado que mataste? hay que bajar está bonito bueno estiré el led hay que bajar? están hasta abajo hay que bajar? hay que bajar? hay que bajar? hay que bajar? no te paro más pero este es el más grande es la mano levanta los caminos no está bien algo hay que bajar? hay que bajar? hay que bajar? y 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 amigos amigos hay otro pargo otro buen pargo que chulada miren eso que tiro le hizo y hace que como unos 3 minutos unos 5 minutos lo más que cayó ese es el tiro del asador este solo viene a las brasas y una vez asado ve agárralo y le voy a tomar una foto en el agua y 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 vean cómo va eso amigos vean cómo va eso qué belleza bueno como soy el hielador tengo que hacerlo bien hecho porque si no me voy a dejar esta aventura de pesca mi el hielo está abajo y y y y y viene 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 william nuevamente con una captura más el gran william como siempre ramiro Parguito, parguito Un nuevo parguito Aquí tenemos una hielera solo de pargo Qué reazón de pargo hicieron ya estos muchachos Qué barbaridad Sí, Willen Estaba saliendo Ahí está Un solo Pero van a descansar un rato los muchachos Buena, Willen Captura excelente, viejo Amigos y amigas Por acá concluye la primera parte de pesca con arpón Y línea de mano Espero que hayan disfrutado mucho este video En la continuación podrán ver ya a Osman y a Chencho En sus inmersiones en el mar Haciendo las siguientes capturas Así que no se pierdan el próximo video Que se viene pronto Donde ya estará Osman y Chencho pescando en el mar En esta primera parte todavía no se había metido Osman y Chencho Pero en la segunda parte que se viene Ahí se verán muchísimas más buenas capturas de mar Así que esperamos que hayan disfrutado este video Si llegaron hasta esta parte No olviden suscribirse al canal Comentar, dejar su like Y seguirnos apoyando con estas bonitas aventuras ¡Suscríbete al canal!